Ya estamos de regreso y bueno, ya la vieron, Perla de la Rosa, que siempre nos trae una guía muy asertiva para los papás. ¿Nadie nos enseña a ser papás? Sí, sí nos enseñan. Y para eso está Perla de la Rosa en este tema, en un error que muy comúnmente nos pasa a los papás. Esa línea entre ser papá y ser amigo, Perla. Pues así es, López, primeramente muy contenta de estar nuevamente en el programa. Y sí, los papás, hoy en día papás y mamás, que cabe aclarar, porque esto no es solamente exclusivo del padre, si no estamos generalizando, hoy en día no tienen muy claro cuál es esa línea tan delgadita que divide el rol de un padre a de pronto pasar a convertirte en un amigo. Un padre, para comprender cuál es el verdadero rol paterno y materno, pues la función como papás es la de guiar, educar, disciplinar, amar, proteger, sostener, respaldar, en fin, todo esto se resume a ayudar a tu hijo a vivir sin ti, a ser una persona de bien, independiente y más madura emocionalmente. Pero es muy diferente a ser un amigo o una amiga de tu hijo, porque si lo vemos como una estructura, vamos a decirlo como el organigrama laboral, Lore, sabemos que hay una estructura y tiene su razón de ser para que funcione adecuadamente. En la familia la estructura es mamá, papá están en este nivel y los hijos están en un nivel más abajo, no porque sean menos importantes o menos valiosos, igual de importantes, igual de valiosos, pero con roles o responsabilidades diferentes. No es sano que un papá o una mamá se baje al nivel del hijo y se vean como iguales, porque al final de cuentas un amigo pues sí está ahí para escucharte, para divertirte, para acompañarse, pero al final de cuentas no te va a respaldar, no te va a proteger, no te va a guiar, porque no tiene la madurez emocional para ello. Pero bueno, de repente pues entra el sentimiento, dices, bueno, sí quiero educarlo, sí quiero que tenga reglas, pero sí quiero que tenga esa confianza que se acerque a hablarme de sus problemas. ¿Cómo lograr eso, Perla? Eso es bien importante porque, pues bueno, no quiero ser su amigo, pero tampoco quiero que me vea siempre como el jefe, como el director o como una autoridad, aunque lo seas. Así es, y es que es importante, fíjate, tú dices una palabra que es clave, Lore, ser autoridad, así es, pero ser una autoridad que sea amigable o amistosa. ¿Cómo podemos lograr eso? Principalmente a través de la comunicación. Porque si tú estás ahí para tu hijo, no solamente cuando él tenga un problema, porque eso es algo que se tiene que ir trabajando previamente, es hablar con él, comunicarte en el día a día, cuestiones tan básicas como es, a lo mejor tratar de siempre despedirlo o despedirte de él cuando tengan que separarse por las mañanas, o tratar de en algún momento del día poder hablarse, mensajearse, dependiendo obviamente también de la edad del hijo, ¿no? Claro. Porque sabemos que llegar a una edad en que ellos ya también tienen muchas responsabilidades o pasan mayor tiempo fuera de casa. También tratar pues al menos unas tres veces por semana si es posible comer juntos, que este punto es clave, porque a final de cuentas es el momento de la comida en el que también se puede compartir experiencias, se puede convivir, puedes conocer un poco más a tu hijo, además de educarlo, no solamente en esta cuestión de los modales, ¿no? Pero es parte de hacerte presente en la vida de tu hijo. Así como no es sano, digamos que como papá de pronto quiera ser como súper alivianado, como mamá súper alivianada y de pronto querer tener conductas, porque me ha tocado en consulta, Lore, de pronto mamás que dicen, es que mi hija pues tenía ganas de empezar a lo mejor a beber y todavía no era mayor de edad, y que dice, pues me la llevé a un antro y bebimos juntas. Pero después pues vienen cuestiones como el que la hija empieza a hacerlo por su cuenta y pues a final de cuentas se le está dando un permiso más amistoso y es importante como papás pues ser firme y no perder esa línea que divide tu responsabilidad o tu rol como papá amoroso y firme al de un amigo.